Oye, ahí está. Bien contento, a ver, paga las fotos. A ver, ahora los chicos, los canales, que me juegan conmigo. A una montaña, ¿eh? Dice que toda su noche tu hijo sale a caminar por el cabecero. A una montaña, ¿eh? Dice que toda su noche tu hijo sale a caminar por el cabecero. A una montaña, ¿eh? Dice que toda su noche tu hijo sale a caminar por el cabecero. A una montaña, ¿eh? Yo quiero ser la que te soltar, junto a tu boca al final, que por la noche solo yo digo y quiero ir a morar. Yo quiero ser aquella mujer, en tu lugar que quieras tener, para que la tengamos y se llenar. Yo quiero ser aquella mujer, en tu lugar que te soltar, junto a tu boca al final, que por la noche solo yo digo y quiero ir a morar. Y yo quiero ser aquella mujer, en tu lugar que te soltar, junto a tu boca al final, que por la noche solo yo digo y quiero ir a morar. Con las chicas de baño que quieren por bailar con ellos, con las chicas de baño que quieren por bailar con ellos. Esa chica va a estar con las chicas calma, sin mente su mejor. Con las chicas de baño que quieren por bailar con ellos. ¡Gracias! 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 y conmigo a la primera voz hasta la próxima gracias la frase es el camarón la música ok en unos momentos más será el sorteo el que ustedes están esperando para ir comiendo los regalitos pero vale esos también buenas tardes antes a ver en unos momentos más vamos a empezar con la rifa